Ya lo había escuchado en un buen programa de televisión que parta a las 10 y media, termina como cuarto para la una y lo dan en la red. ¿En serio? Sí, señor. No hay que felicitar a Mentiras Verdaderas, ustedes se la juzgaron. Yo no podía hablar esto en otro... me cortaban. ¿En serio, no? Sí, si digamos las cosas como son. Ustedes se la juzgaron. ¿El tema de las comisiones es un temita incómodo, peligroso? A ver, gracias a este programa, los chilenos supieron que existían comisiones fantasma. ¿Por qué las bautizamos como comisiones fantasma? Porque las AFP nos dijeron por años y la superintendencia de pensiones que la única comisión que uno pagaba era si uno estaba trabajando, te cobraban una comisión entre un 4 y un 15% de lo que ahorrabas. Según la AFP. Según la AFP. Pero el año 2002, en el gobierno de Lagos, cuando se crean los multifondos, se le autoriza a pagar de nuestros fondos de pensiones acumulados, no es de lo mensual, de lo acumulado... De la plata que es tuya, pero por donde se le mire. Claro. Pagar las comisiones fantasma que... Yo quiero mostrar acá la realidad. Por favor, si es que me siguen. Acá en la superintendencia de pensiones dice, acá están las comisiones, estructura de comisiones. Y sale el porcentaje de la remuneración, por retiro programado, por transferencia. Y acá no estaban las comisiones fantasma. No se ven. Ahí está lleno. Si no está. No estaban las comisiones fantasma. Pero ¿qué descubrimos? Este comunicado de prensa ultra escondido en la página de la superintendencia. Y dice, comisiones pagadas por fondos de pensiones y se sentía a su administradora por la inversión en cuotas del fondo mutuo. No entiende algo de eso. Nada. Y acá voy a mostrar cuánto se paga en comisiones fantasma, que son la brutalidad de... Esto está en miles. Por lo tanto, son 58 mil... 783 mil 757. No, 58 mil millones de pesos. 58 mil millones de pesos el último trimestre. En el año, las comisiones fantasma que pagamos nosotros son 430 millones de dólares. Y, proporcionalmente, el fondo A paga una comisión al año fantasma de 0,44% de lo ahorrado, que es una brutalidad. Y el fondo E paga una comisión de 0,01%. Por eso que en los últimos 5 años el fondo E está rentando más que el fondo A. Porque paga menos comisión fantasma. Es mucha. Son 44 veces de la diferencia que hay entre una y otra. Gino, eliminar la comisión fantasma, en concreto, ¿en cuánto podría llegar a aumentar nuestras pensiones? A largo plazo, en un 30 a 40%. ¿30 a 40%? Por supuesto, si es mucho dinero... Comisiones de las cuales nadie nos avisó. Nadie nos avisó. Y, de hecho, en mayo voy a mostrar acá otro cuadrito. Nadie no. Nadie nos preguntó. Mira el dato que te tengo. Plan vital. Ingresos por comisión normal, 12 millones de dólares. En el... Por comisiones fantasma pagaron a los traders en el extranjero 14 millones de dólares. Es decir, pagaron más ingresos por la comisión fantasma, plan vital, que por lo que ellos ingresan mensualmente. No, esto es escandaloso. No, así que... Y si el sistema ingresa 823 millones de dólares en comisión, las comisiones fantasma pagan 450 millones de dólares. Qué increíble. Acá, esto lo dice todo. La presidenta acá, de nuevo, yo la felicito. Y dijo que la iban a modificar. ¿Sabe qué? Que la elimine. Las AFP hoy día estaban en putesidad. Ahora sí que me parece, necesito guardaespaldas, la gente, por favor, cuide, ve. Porque de verdad que con la eliminación de la comisión fantasma, las AFP están en putesidad. Es que no podemos invertir, que esto... Puras excusas. Era un negocio redondo. Es un negocio redondo. Pero si yo te pago una comisión, tu trabajo es hacer bien la inversión. Y tú eliges los activos. ¿Por qué tienes que externalizar? O, a ver, ¿cómo se llama la AFP? ¿Cómo se llaman? Administradoras de fondos de pensiones. Y con las comisiones fantasma, ¿para qué externalizan? Si su función principal es administrar, nos cobran el 15% de comisión y no contentas con eso, tienen que pagar las comisiones fantasma. Esa es la realidad del país. Y que por suerte la presidenta no se escuchó y ahora, afuera de las comisiones fantasma, que automáticamente van a aumentar la rentabilidad una vez que se elimina. Queremos recordar que este tema, que es un tema complejo, lo denunciaste, Gino, acá en Mentiras Verdaderas. Lo venimos discutiendo hace ya varias semanas. Por supuesto. Y es bueno que todo el país lo sepa. Esto lo hicieron ahí, oculto. La superintendencia... No me cree acá... Mira, déjame hacer un pequeño, pequeño gran detalle respecto a la superintendencia de pensiones. ¿Dónde están las comisiones fantasma? Les vamos a mostrar. Entra en publicaciones, información periódica... Esta es la página a la cual cualquier chileno puede acceder hoy, mañana, ahora. Y dice comisiones pagadas, así como... Y acá están desde el año 2002, para el que no me cree, hasta el 2016. Y acá está el informe. Y ahí en un informe rebuscado, recién puedo saber cuánto paga mi AFP en comisiones fantasma. Estamos hablando que, por ejemplo, Provida pagó 15 mil millones de pesos en comisiones fantasma el último trimestre. Habitat otros 15 mil, Cuprum otros 12 mil, Capital otros 11 mil. Pero acá no sale, ¿sabes qué? El dato más importante en este informe falta. ¿Quiénes son los traders en el extranjero? ¿Serán empresas relacionadas de la AFP? Hay que recordar que muchas AFP se las compraron empresas de Estados Unidos. ¿Serán empresas, la misma empresa de Estados Unidos, que están llevándose las comisiones tranquilitamente en negro? Entonces, Presidenta, excelente.